Yo tengo tres hermanos enfermos y en realidad pues yo a veces tengo que darles de comer, a veces hay, a veces no, pues a veces me las veo bien duras y pues en realidad yo quisiera que nos ayuden. Ahora la casa se moja, toda se moja y he pedido ayuda, no nos dan y pues en realidad pues yo no puedo trabajar, estoy enferma y pues yo quisiera que nos ayudaran con lo poco que puedan, con un mandado, con unos colchones, porque ellos no tienen ni colchones, no tienen ni ropa y pues mire, él anda con un zapato y otro puesto, usted está dándose cuenta cómo vivimos, que abran su corazón y pues nos den una ayuda. Manuel tiene 68 años, Matilde tiene 58 y Pedro tiene 64. Pues muy dura, en realidad es muy dura porque pues yo me mortifico y necesitamos ropa, mandado unos colchones, calzado para ellos, hay lo que pueda la gente. Aquí en Lucio, se va a callar, en Lucio Blanco 1306 señorita, Peña Benavides.